Si quieres ganar uno de los 5 pases de batalla de la temporada 1 del capítulo 3 que estaré sorteando, solo debes suscribirte al canal con la campanita activada, suscribirte a mi canal secundario, seguirme en Instagram, seguirme en Twitter, seguirme en mi canal de Twitch y en mi página de Facebook. Te dejaré el link en la descripción con los requisitos de Glenn.io. Mientras más requisitos hagas, más posibilidades tienes de ganar, así que no esperes más y participa ahora mismo. Se han revelado nuevas pistas sobre el nuevo mapa del capítulo 3 y una skin nueva está por llegar a Fortnite junto con más secretos. Mi nombre es Cross Electro y bienvenidos a las nuevas filtraciones del capítulo 3. No olvides suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para enterarte de todo lo nuevo que va llegando a Fortnite y recuerda apoyar el canal usando mi código de creador en la tienda para todas tus compras. Mándame tu captura vía Instagram para saludarte en próximos videos. No olvides ir a ver mi video anterior sobre el horario y el trailer del evento final. Te dejaré la tarjetita de video recomendada aquí arriba para que corras a verlo. Estamos exactamente a 9 días para que el gran evento final comience y por supuesto veamos a la reina del cubo en acción destruyendo toda la isla de Apolo. Es hora de decir adiós a este capítulo que nos trajo muchísimas cosas increíbles, momentos llenos de diversión, eventos y nostalgia. Adiós capítulo 2, hola capítulo 3, gracias por todo. Recuerden que estaremos en vivo y en directo aquí en mi canal viendo el gran evento final. Así que no se lo pueden perder y no olviden activar esa campanita de notificaciones. Comencemos con la gran noticia del día de hoy y es que ha llegado Nick Fury a Fortnite. Recordemos que en la temporada 4 se hablaba de que esto pasaría ya que en la nave había este parche que le pertenecía a este personaje y ahora se ha vuelto una realidad. Hace un par de horas se habían desencriptado algunas cadenas para una nueva skin de Marvel y se trata de este agente que ha llegado a la isla de Apolo y estos son sus cosméticos. Sinceramente está bastante cool y recuerden que si llegan a comprarlo me apoyan mucho si usan mi código de creador CROSS ELECTRO. Por otro lado los teasers que estuvo lanzando la cuenta oficial de Fortnite Australia, Xbox Australia y hasta Playstation Australia. Nos dieron demasiado hype pensando que era algo relacionado con el capítulo 3, el nuevo mapa o algo más épico. Sin embargo pasó lo que más temíamos y es solo una isla creativa tal como lo verán en sus pantallas. No tiene nada de relación con el evento ni el nuevo capítulo 3, si a ustedes les gustaría saber que hay en esta isla creativa e investigarla a mayor detalle te dejaré en pantalla el código de la isla para que vayas a explorarla. Eso si, está muy bonita, me ha gustado toda la estructura, las pequeñas cositas que hay, pero si pensé que era algo relacionado con el capítulo 3. Así que todos dejen su wef en el chat porque Epic solo nos acaba de ilusionar. El día de ayer les subí los horarios del evento y el trailer del gran evento llamado el fin, que será la conclusión de este capítulo. Y algo muy interesante que no había notado es que por primera vez Epic Games habla sobre el capítulo 3. Pues bien, si somos muy observadores y nos dirigimos a la descripción del trailer en YouTube, podemos notar que hasta abajo nos menciona. El capítulo 2 de Fortnite está terminando abriendo camino al capítulo 3. Esta es la primera vez que Epic Games confirma el nuevo capítulo, aunque todos ya sabíamos que sería así. Pero para las personas que todavía tenían esa gran duda, aquí se confirma todo lo que hemos estado hablando a lo largo de los últimos meses. Por fin llegará el nuevo mapa y hablando sobre el nuevo mapa, hay una nueva teoría sobre cómo podría ser la nueva isla y a continuación se las explicaré. El mapa actualmente está siendo infectado por la corrupción de la reina y como podemos apreciar en pantalla, así se ve actualmente. Cada día la corrupción se expande más y más y al final terminará toda la isla infectada. Una vez que nos acerquemos más al evento final, esto pasará. Por ello, con el reciente teaser del capítulo 3, este que si lo colocábamos de manera invertida, podíamos notar que había montañas en el fondo de las letras. Pues bien, hay una pequeña teoría de que estas montañas pertenecen al nuevo capítulo y si recordamos lo que nos dijo Tabor Hill y Cypher, nos mencionaron que había pistas del capítulo 3 en los videos de este capítulo. Por ello, se tiene la teoría de que esta es la isla del capítulo 3 con varias montañas nevadas. Muchos pensarán que es la del capítulo 2 y yo también lo creía, pero las montañas son diferentes y tendría sentido con esta imagen del evento. También, esta imagen en donde se ve a pisos picados, las montañas son diferentes y tienen un gran parecido. Además de que se está rumorando mucho que este mapa concepto que les mostré en los anteriores días, sería el nuevo mapa que tendríamos. Esto sí entra en duda ya que el concepto de este mapa se llama Artemis y algo bastante curioso es que fue publicado días antes de que se confirmara que así se llamaría el mapa dentro de los archivos del juego. Puede que ahorita sea un concepto, pero que tal si pasa como en el capítulo 1, que se había filtrado el mapa del capítulo 2 y pensábamos que era falso y terminó siendo real. Por ello, dejaríamos en duda este mapa. En lo personal, siento que está demasiado grande, hay muchísima agua. Si termina siendo real, este mapa tendría que ser para 150 o 200 jugadores que sería una gran locura. O bien, puede que sea el mapa para el modo de juego de mundo abierto. Quizá podría ser, pero todo será revelado en unos días, pero como siempre me gustaría saber su opinión acerca de todo esto. ¿Te gustaría que este fuera el mapa del siguiente capítulo? Escríbeme en los comentarios, hashtag simapa o hashtag nomapa para saber cuántos de ustedes opinan acerca de todo esto. En lo personal, siento que si este mapa llega a ser verdad, será una completa locura. Hay bastantes zonas muy interesantes, hay también ciudades del capítulo 1 que a todos nos alegraría, pero solo queda a esperar. Así que en este momento, revienta el botón de like si ya estás emocionado por el nuevo capítulo número 3. Y para finalizar con este video, se reveló que pronto llegará el juego de Dead by Daylight a la Epic Store de manera gratuita. Así que atentos porque pronto estará disponible para descargar de manera gratis. Como siempre, Epic Games rifándosela, yo en lo personal jamás lo he jugado, pero he visto muchos comentarios positivos de este gran juego. Así que no olviden descargarlo cuando esté disponible. Estamos muy cerca de saber qué pasará en el evento final, cuál será el mapa del capítulo 3 y por supuesto, ver lo que la gente de Jon Jaws y la fundación harán. La reina está por despertar y la corrupción se expande por todo el mapa para darnos el gran final de este capítulo número 2. Y no lo olviden, nos vemos en el otro lado. Y estos han sido algunos secretos que se han revelado el día de hoy. Mañana les revelaré más filtraciones del evento final y lo que está por venir, así que atentos del canal. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda que Diario tendrá nuevo video sobre top secretos e historias que no conocías acerca del mundo de Fortnite. Así que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones si aún no lo haces para que no te pierdas este increíble contenido. Si te ha gustado el video no olvides reventar el botón de likes. Y pues bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la lavan y todo. Bye.